Música 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 Pum, devuelo la cabeza Música Música Es un precioso navillo Música Pero la verdad pienso que Navi, así, hace que este se vea superfluo, ¿no lo cree? ¿Qué te parece? ¿Crees que no lo haré? Yo creo que sí, entonces hagámoslo Música 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 Perdón, es que es un bote tan bello A menos que creyera que no la iban a creer aunque se las dijera No deja sobrevivientes ¿Y cómo es que la leyenda pudo saberse? Yo creo que sí Mierda Música Música Te lo juro Música Si cada lugar fuera igual a este Los hombres no se sentirían indeseados Las únicas reglas que en verdad importan son estas Lo que puede hacer uno Y lo que no puede hacer Póngame como ejemplo Podría dejar de caer Música 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 Pero ha escuchado de mí Pero sí me condenarán Música 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 Música